Un gran saludo al Duende Garnica, por favor un aplauso por acompañarnos, muchas gracias Duende. Franca Alfarano en voces, Rocío. Gracias por levantar a las mujeres latinoamericanas. Lito Salazar en guitarra y accesorios. Federico Peludero, guitarra, charango, accesorios. Mauricio Valtierra, guitarra, percusión y accesorios. Gabriel Cano, percusión. Noche del 2 de febrero, fiesta de la candelaria. Nace el millo, suena el cuero y un ritmo mestizo y paria. Noche del 2 de febrero, fiesta de la candelaria. Una ventana, un lucero y una mujer solitaria. Mira que el millo no acabe, sal muchacha que no calle. Que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el taller. Y los senos no te caben en tu vestido de calle. Y los senos no te caben en tu vestido de calle. ¿A la candelaria cuando llegará? a la candelaria cuando llegará, a la candelaria cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará. No temas muchacha el traje, por no tener tu hijo padre, muchacha ponte tu traje, muchacha no te acobardes, muchacha ponte coraje que hasta la virgen fue madre, muchacha ponte coraje que hasta la virgen fue madre. A la candelaria cuando llegará, 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 cuando llegará, cuando llegará. Llegada Llegada Llegada